En el corral del conde hubo pelea En el corral del conde hubo un bautizo En el corral del conde hubo un bautizo Hubo un bautizo que gozaron con gracia Tolomecino, que gozaron con gracia Tolomecino Y pasadero, el patrillo del niño Y pasadero, el patrillo del niño Era un conbero En el corral del conde hubo un casorio Hubo un casorio En el corral del conde hubo un casorio Hubo un casorio En el corral del conde se murió uno Se murió uno En el corral del conde se murió uno En el corral del conde se murió uno Se murió uno Y vaya a ver a torio Que el tío tuvo Y vaya a ver a torio Que el tío tuvo Viva la gente que salió un bautizo En el corral del conde se murió uno Gracias por ver el video